bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy voy a hablarles un poquito de el laurel porque el laurel es muy poderoso es curativo y purificador purifica montones de cosas el laurel también se emplea en pociones de clarividencia y sabiduría sus hojas se colocan bajo la almohada para inducir sueños proféticos y también se quema para producir visiones esto es una hierba protectora y se lleva también como amuleto para repeler el mal las fuerzas negativas antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda los materiales que utilizaremos son los siguientes una raja de canela siete hojas de laurel seco y una vela de color rojo primero vamos a encender nuestra vela con un fósforo de madera para que le dé luz y calor a nuestro hechizo y el fósforo lo apagamos agitando la mano el fuego nunca se sopla y lo dejamos a un lado vamos a hacer un trabajo para depurarnos nosotros mismos esto se puede hacer antes de hacer cualquier ritual de amarre y otros ahora que vamos a necesitar los laureles que estén completamente secos y vamos a hacer una mezcla maravillosa el laurel aleja la mala suerte y nos protege contra todo lo malo y además esto también como voy a hacer ahora va a hacer muy bien a las personas que tengamos enfermas vamos a quemar nuestras hojas de laurel con nuestra vela de color rojo para que se vaya lo malo y entre lo bueno esto nos va a limpiar antes de hacer cualquier ritual es una buena práctica que lo hagas antes de hacer un amarre o cualquier trabajo esotérico vamos a agarrar cada una de las hojas de laurel y las vamos a quemar hasta antes que lleguen a tus dedos para que no te quemes cuando lo hagas vas a decir quemó este laurel para que se vaya lo malo y que venga lo bueno quemó este laurel para que se vaya lo malo y que venga lo bueno quemó este laurel para que se vaya lo malo y que venga lo bueno quemó este laurel para que se vaya lo malo y que venga lo bueno quemó este laurel para que se vaya lo malo y que venga lo bueno quemó este laurel para que se vaya lo malo y que venga lo bueno y dejas que se termine de consumir en el plato no importa que quede en pedazos sin quemar no te preocupes por eso a continuación vamos a quemar nuestra raja de canela y vamos a decir exactamente lo mismo quemó esta canela para que se vaya lo malo y que venga lo bueno lo vas a repetir todas las veces que tú quieras quemó esta canela para que se vaya lo malo y que venga lo bueno quemó esta canela para que se vaya lo malo y que venga lo bueno en este momento la canela ya comienza a quemar su aceite poderoso por eso es que está tirando ese humo maravilloso que tiene mucho perfume y es el que nos va a ayudar para nuestra limpia para nuestro hechizo para que todo salga muy bien cuando la estés quemando vas a decir quiero purificar esta casa para que todo lo que haga a partir de hoy me salga bien gracias que así sea y te vas a tomar algunos minutos para terminar de quemarla recuerda que esto no es como el laurel simplemente se va a poner de color oscuro mientras se quema puedes acelerar el quemado y metes más la raja de canela para que se queme pareja la puedes ir girando para que desprenda ese humo maravilloso que hace que la mala energía salga de tu hogar de tu oficina de tu trabajo de tu vida y lo dejas también en el plato este ritual lo puede realizar antes de comenzar cualquier cosa importante en tu vida también lo puedes hacer si todo te sale mal tanto en lo económico como en el amor también como te dije anteriormente si hay enfermedades si hay discusiones si hay mala vibra si hay un ambiente pesado en tu hogar si nada sale bien si ves que parecen hormigas negras o rojas si salen arañas si salen escorpiones cualquier animal peligroso o ponsoñoso que veas en tu casa es símbolo de que hay energía negativa y mala porque estos animales les encanta ese ambiente esperas a que se queme completamente y lo vas a tirar en tierra ya sea en una maceta jardín o campo al finalizar el hechizo ya puedes apagar la llama de tu vela apagándola con el plato muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto